En el barrio de la piña La cuna del carnaval En el barrio de la piña Ahí donde me parió mi mare Y aprendí a mariscar Y aprendí a mariscar Cantando por alegría Y desde entonces vicino Fue ese buen maricao Y con el paso del tiempo Otra fisio me picó Otra fisio me picó Otra fisio me picó Y en mi casita este año Yo canto de corazón ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva el carnaval! Yo tiro el carato Dejo los mariscos Me pongo a cantar Me pongo las palmas Me pongo a bailar Y al pueblo le canto Con toda mi alma ¡Viva, viva, viva, carnaval! Y al pueblo le canto Con toda mi alma ¡Viva, viva, viva, carnaval! ¡Viva, viva, 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 viva! que era alcanzar, desplegando en su letrilla su buen rubro y su buen canto. Al momento le gusta cantar, paso doble de mi carnaval, que alababan de un modo especial, de ricos y toque tan circular, los pancreos salieron del mar, se pusieron todos a cantar, a recordar con emoción a su gran trovador. Y en el cielo de cuando una voz se cruzó, que decía careta mía, que están quitando toda la belleza. Y en el centro de la pata y el mismo tribón, hace que toda la partida estén muy sola y arrinconada. Y cuando quiera regalarme en este mar, de volverle a tu playita la buena vista que tú tenías. Y en el cielo calentero, mirar con responso el suelo, que abandonada está por el toqueo. Yo no quiero que sufra ni sientas pena, quiero verte con cerca como tú eras. Y te prometo, que en el cielo lloré la estropa que vuelvas a ser un bonito ritmo. ¡Vamos! ¡Vamos! En un día de medio octubre, una niña tranquila y bella, en la provincia de Vizcaya, y que de nombre se llama Azuela, la jornada como cualquiera, muy deprano ya comenzado, no podían imaginarse que tenían respirado. El colegio su puerta abrió, y una lube de niños entró, y se empieza haciendo relación, contando la vida de la población, del reloj que juega en la pared, marca ya la voz en menos diez, cuando ocurrió, que se puso, una gran explosión. La noticia copia de aquí para allá, la princesa se iba metiendo poquito a todos los corazones. Mucha gente la pena no pudo evitar, y llorando con mucha rabia, yo vi la hembra y los varones. Al lugar de su sexo comienza a llegar, familiares a toda prisa, para poder aliviar a abrazar. Algunos lo consiguen, y otros por más que juzguen, nunca lo lograrán. Que fuera producido un accidente, a la vida vendieron los inocentes, cincuenta y uno, que ya nunca podrán bajar, ni baby, ni llora ni llama a su papá. Margaras organizando los lunes de orito, canté con sensaciones de gitano y señorito, yo que todo lo observo, a un gitano pude ver. Le dices así, con gran humor, señora sorpreso, que sin querer lo tiene usted, todo cocido en peso. ¡Ay, qué rico que está! Tango, dignos y sin ganas, a la brancha y con sus as. Boca, cangre, bolletriso, por tíos de tres toneladas, tortillas de camarones, camarones, burla y no una balta, ni de postre en una cena, ¡Una reja es natural! El otro día vivo por mi Cádiz paseando, a un tío con el pelota, muy tranquilo y vacilando, ni tenando dos feras, que sueña con ser amada, porque hacía él y lo atipó, tanto una galopada, y ahora ya está, todavía loca, porque quedó preñada. ¡Ay, qué rico que está! Tango, dignos y sin ganas, a la brancha y con sus as. Boca, cangre, bolletriso, con tíos de tres toneladas, con tíos de camarones, burla y no una balta, ni de postre en una cena, ¡Una reja es natural! ¡Ahora a mi tierra quiero cantar! ¡Quiero cantar! ¡Viva el plumbero y mi fracu. ¡Voy! 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 El carnaval, bella casita, novia del mar. Vuelvo, vuelvo, vuelvo a cantar. Y ahora ya, a comenzar, las cosas de nuestra ciudad, que hasta hace poco en realidad, era un ejemplo ahorita. Vaya lío, madre mía, vaya lío, el pasado mes de octubre la basura organizó. Era todo calentero, un basurero, los montones por el suelo y el dolor no limuntó. Vaya pollón, lo que yo quiero te lo voy a decir, que se arregle el asunto para que el año que viene no se vuelva a despedir a despedir. Y poder a un pito vivir, contento y sin tener que sufrir, más contento y sin tener que sufrir. Eléctrico, vaya pollón, vaya en la caña la que se ha formado con eléctrico. Uno que sí, otro que no, el lecho sigue y al final el paso lo pagamos dos. Vaya, parqueario de la palma, con que pena te contento, que tristeza hay que pensar. Siento, un rincón tan marinero, tan bonito y con sabero, y que abajo nada está. ¡Vaya, parqueario de la palma, con que pena te ha convertido. ¡Vaya, parqueario de la palma, con que pena te ha convertido! todo quede a casa de casa, ya no quede casi nada. Pintadas en la fachada, con jabón en cantidad, grandes marcas preparadas, la basura por la calle, de qué forma acabará. Doctor, el humilde pescador, el moro, el barco y el caidor, con los hombres que trabajan, los que gastan nuestros barcos, y no queden así comer. Quiero pensar que se puede arreglar, y en los frenos ya no pasará, lo que ocurrió unos meses atrás, iban a trabajar todos por la ciudad. Todo es entre la derecha, la izquierda, y la extrema también, deben con este gran juego de una vez, cuando disputan este cero voto, ya nunca la conseguirán, si se va o no va. Por fin, el odio terminó, ha concluido el concurrir, que se divierta y sea feliz, el carnaval. Adiós, mi cariño, mi amor, aunque me vaya, pienso en ti, y de verdad puedo jurar que volveré. Adiós, mi cariño, mi amor, aunque me vaya, pienso en ti, y de verdad puedo jurar que volveré. ¡Gracias! 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 Y robar marco yo no sé qué pretendía, pero al final llegó la paz 151, gracias a Dios y a su pesar le dimos todo el premio. Hay que rirlo que está, la cocina si siga la, a la francia en consulta, poca cantero y erizo, portión es tres toneladas, portilla de camarón y burlarillo una barca, y después de una cena, una beca natural.